Hola, soy Sofía y bienvenidos a mi canal The Biologist Apprentice. Los pulpos son cefalópodos inteligentes y algo extraños, ya que parecen encarnar todo lo misterioso de las profundidades marinas. Con sus cuerpos blandos y tentáculos acechando en los oscuros confines del océano, han inspirado desde el Kraken hasta Luzka en el Caribe, incluso diversos personajes ficticios como este, o como este, o como estos. Todo el mundo sabe que los pulpos tienen ocho brazos cubiertos de ventosas, pero ¿sabías que todos los pulpos son venenosos? ¿O que algunos han sido vistos utilizando herramientas? Así que hoy voy a hablar de algunos datos impresionantes sobre estos animales. Los pulpos son muy 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 pero muy viejos. El fósil más antiguo de pulpo que se conoce, pertenece a un animal que vivió hace unos 296 millones de años durante el periodo carbonífero. Este ejemplar pertenece a una especie llamada polsepia, y está en exhibición en el Museo de Chicago. Esto quiere decir que mucho antes de que la vida en la Tierra empezara a progresar más allá de los reptiles, los pulpos ya se habían establecido durante los millones de años venideros. Los pulpos tienen tres corazones. Dos de los corazones trabajan exclusivamente para mover la sangre más allá de las branquias, mientras que el tercero mantiene la circulación a través de los órganos. Uno de los corazones deja de latir cuando los pulpos nadan, lo que explica por qué a veces los podemos ver arrastrándose. O sea, quiere decir que sí, nadar los cansa. Aristóteles pensaba que los pulpos eran poco inteligentes. En su Historia de los animales, escrita en el año 350 a.C., el filósofo griego escribió, y cito, el pulpo es una criatura estúpida, ya de que se acercará a la mano de un hombre si éste la puede poner en el agua, pero es limpio y ahorrativo en sus hábitos. Es decir, se queda en su nido y después de comer todo lo que es comestible, expulsa como proyectiles las conchas y carcasas de cangrejos y moluscos y esqueletos de pequeños peces. Los tentáculos tienen mente propia. Dos tercios de las neuronas de un pulpo residen en los brazos, no en su cabeza. Como resultado, los tentáculos pueden resolver problemas como abrir frascos o algún cangrejo. Incluso, los tentáculos pueden reaccionar después de que han sido cortados por completo. De hecho, se hizo un experimento donde los tentáculos cercenados pues todavía se movían cuando los científicos los picaban para probar si todavía tenían algún movimiento. Los pulpos tienen sangre azul. Para sobrevivir a las profundidades del océano, los pulpos evolucionaron al tener cobre en lugar de hierro en la sangre, llamada emocianina. ¿Qué les da? Pues este tono de sangre azul. Esta base de cobre es mucho más eficiente en el transporte de oxígeno que la hemoglobina, cuando la temperatura del agua pues es muy baja y no hay cantidad de oxígeno disponible. Pero este sistema también hace que sean muy sensibles a los cambios de acidez. Si el pH del agua que los rodea baja demasiado, los pulpos no pueden circular suficiente oxígeno. Como tal, los investigadores pues están preocupados, ya que no saben lo que ocurrirá con los animales como consecuencia de la acidificación de los océanos a consecuencia del cambio climático. El aparemento y la paternidad son breves asuntos en los pulpos, que mueren poco después. La especie practica la fertilización externa. Los machos meten sus espermatoforos directamente hacia el colector tubular que la hembra usa para respirar. Al contrario, pues literalmente les entregan los espermatozoides, que siempre aceptan pues con uno de sus brazos derechos. Y los investigadores todavía no se explican por qué. Y después pues simplemente los machos vagan en el océano y se mueren. En cuanto a las hembras, estas pueden poner hasta 400.000 huevos, que se guardan de manera masiva. Y estas pues no descuidan sus labores de madre, quiere decir que dejan de comer. Pero ellas pues no se mueren de hambre, sino en realidad cuando los huevos eclosionan, su cuerpo se va degenerando hasta que los tejidos y órganos se mueren. Se cree que todos los pulpos tienen veneno, y que este veneno proviene de alguna parte del interior del pulpo, pero la mayoría pues no tiene suficiente veneno para matar a un humano. Pero la más pequeña mordida del pulpo de anillos azules puede paralizar a 26 personas adultas en minutos. Son maestros del camuflaje. Los pulpos pueden cambiar el color de la totalidad de su cuerpo en tan solo tres décimas de segundo. Y no están limitados a tomar el patrón general de su entorno, ya que a menudo pues imitan objetos submarinos específicos, ya sea plantas o rocas, para desaparecer del paisaje abajo del lago. Y esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Y no me quiero despedir sin antes agradecerle a todas las personas que visitaron ahí mi stand en el Congreso de Ciencias Naturales que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias a todos por adquirir sus playeras y apoyar a The Biologist Apprentice. La verdad, se los agradezco mucho. Recuerden suscribirse a este canal y visitar TheBaiologistApprentice.com No se olviden de seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar abajo en la descripción y yo los estaría viendo en el siguiente video. Bye.